PEGI 18 El mundo entero arde. A veces, la única forma de sofocar las llamas es con más fuego. ¡No, no! ¡No, no! ¡Megatron! ¡Abera! ¡Vernichtet sie! ¡Traten sie die Spion! ¡Obviewe, sehr! Das ist mir scheißegal. ¡Erchießen sie den Läuber! Vale, muchachos, escuchad. Os he entrenado para esto. Esto es un puto escenario de guerra. La valentía no recibe ovaciones. La valentía llega después. No sucede en el momento. ¡Vamos! ¡Tengo fijado! ¡Soltando bombas! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡Lo haremos juntos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Las reservas digitales obtienen acceso inmediato al arma e incursión nocturna de pericia en Black Ops Cold War y Warzone.